Miércoles de la quinceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 25 al 27 En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto centro y clave del Evangelio establece una contraposición asombrosa entre los sabios y los sencillos Lo que asombra es que Jesús orando al Padre afirma que los sabios son los que no se enteran de las cosas de Dios mientras que los sencillos son los que saben de eso Jesús da gracias al Padre porque esto es así lo que indica que Jesús ve bien y se alegra de ello que sean precisamente los sencillos con los que Jesús se siente solitario Las personas sencillas, las de corazón humilde son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esta convicción? Los sabios son un grupo de clase social que se contrapone al pueblo ordinario Son los que en Israel eran considerados como sabios la aristocracia religiosa principalmente los letrados estudiosos de la ley religiosa y sus complicadas interpretaciones Los sencillos son los que en griego eran llamados los neprioi literalmente los niños, los lactantes término que designaba a los simples, incultos, ignorantes justamente los que fueron los oyentes de Jesús las mujeres, los galileos, los pobres del campo los que no pueden acudir al centro de estudios de los sabios Los sabios no saben de Dios y los ignorantes saben de eso porque el Padre Dios no está al alcance de los humanos Dios es trascendente Los humanos solamente podemos pensar objetivando El trascendente se convierte en un objeto mental y eso ya no es ni puede ser el trascendente no puede ser Dios Eso solamente es la representación de Dios que nosotros nos hemos hecho por eso nada más que el Hijo Jesús es quien da a conocer quién es el Padre y cómo es el Padre y Jesús lo da a conocer no a la gente estudiosa o de mucha religión sino a los ignorantes y los simples Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tables, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador sin duda alguna lo más profundo y lo más sencillo coincide y se funde de tal forma en el Padre del cielo que la absoluta profundidad solo es accesible en absoluta sencillez esto es lo que los sencillos captan mientras que se nos escapa quienes nos tenemos por él entendidos la vida de los que no se creen que no son nada ni nadie esa es la vida que encuentra Dios y está en Dios a Dios no lo descubren los sabios y los poderosos porque están demasiado llenos de sí mismos sino los débiles los que tienen un corazón sin demasiadas complicaciones entre estas cosas que no entienden los sabios está sobre todo quien es Jesús y quien es el Padre pero la presencia de Jesús en nuestra historia solo la alcanza a conocer los sencillos aquellos a los que Dios se les revela en el Evangelio podemos constatar continuamente este hecho cuando nació Jesús en Belén le acogieron María y José sus padres una humilde pareja de jóvenes judíos los pastores los magos de tierras lejanas y los ancianos Simeón y Ana los sabios y entendidos las autoridades civiles y religiosas no lo recibieron a lo largo de su vida se repite la escena la gente del pueblo alaba a Dios porque comprenden que Jesús solo puede hacer lo que hace si viene de Dios mientras que los letrados y los fariseos buscan mil excusas para no creer la pregunta vale para nosotros somos humildes sencillos conscientes de que necesitamos la salvación de Dios o más bien nos sentimos sabios y entendidos que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y lo aceptan en su vida mientras que nosotros podemos perdernos en teologías y razonamientos la oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que nuestros discursos eruditos de especialistas nos convendría a todos tener unos ojos de niños un corazón más humilde unos caminos menos retorcidos en nuestro trato con las personas y sobre todo con Dios y saberles agradecer a Dios y a los demás tantos dones como nos hace siguiendo el estilo de Jesús y el de María su madre que alaba a Dios porque había puesto los ojos de la humildad de su sierva que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones